Un enorme abrazo a Carlos Andrés Aguiar, que está en Nueva Zelanda, que ahora es domingo 12.44 del mediodía, allá en Nueva Zelanda. Un abrazo grande, Carlos, gracias por tu mensaje. Aquí Tiro Libre, que va a tomar Uruguay. Bueno, vamos a ver cómo le pega Matías Abaldo, que pidiera volada. Para pegar mejor, pega con Fanatite en cualquier superficie. En el remate, en centro cerrado de Abaldo, saltan varios, rechaza a medias, Córdoba quedó bollando, viene el tiro bajo. ¡Gol! ¡Chagas! ¡Gol! Uruguayo Rodrigo Chagas, vino el centro, restaba de cabeza Córdoba, quedaba bollando y otra vez aplicando el tiro, media distancia Uruguay. La encontró Chagas, preparó el rebenque, sotó el derechazo y filtra al tanto el empate, poquito. Le duró la alegría el conjunto ecuatoriano, acaba de anotar el empate Uruguay, Rodrigo Chagas, autor. 15 minutos Uruguay, empata 1 a 1 ante Ecuador, gol convertido por Chagas. Y las cosas se ponen en su lugar, era inmerecido el triunfo parcial de Ecuador, qué bien que patea Chagas. Cómo coloca el pie para poner la pelota en el rincón izquierdo, bien Uruguay, reacciona con Chagas. Y cómo festeja el gol, como diciendo, pensemos, pensemos, para tranquilizarse, justicia con el trámite del partido no merecía ir perdiendo Uruguay. ¡Qué es, man es, qué es, man!